¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Hoy os traigo un vídeo de temática diferente a los que estamos acostumbrados en el canal. Se acercan fechas como el Black Friday o la Navidad y quiero compartir con todos vosotros y vosotras cuál es mi top, mis tres productos preferidos que voy a regalar y comprar para estas fechas en este 2019. Tres productos tecnológicos y con un precio de 20 euros o dólares. ¿Queréis conocerlos? Pues no os mováis porque ¡comenzamos a picar! Como os decía, este es un vídeo diferente, pero la verdad es que estaba pensando cuáles eran los productos tecnológicos que yo mismo compraría o que regalaría en estas fechas. Así que por eso he decidido hacer un vídeo para compartirlos con todos vosotros. Productos que seguramente conoceréis, pero que si no, espero que este vídeo os sirva de inspiración o que incluso os lo compréis para vosotros mismos, ya que sinceramente creo que son tres productos verdaderamente top y que claramente han sido productos líder en este 2019 en cada una de sus categorías. Antes de nada, si de verdad te gustan estos vídeos, ya sabes, suscríbete al canal y dale a like. Tampoco te olvides de compartir y dejar por comentarios qué te ha parecido. Y dicho esto, hagamos el repaso por estos tres productos estrella para estas fechas en 2019. Productos que por supuesto dejaré el enlace a su review en los comentarios y en la descripción del vídeo y también los enlaces de compra por si queréis utilizarlos. Son enlaces en los que encontraréis los precios que yo os voy a comentar. Estos 20 euros que digo que tienen en común los tres productos. Conozcamos el primero. Estoy hablando por supuesto de uno de los productos tecnológicos más queridos del canal, los i9000TWS, el que para mí ha sido durante este 2019 el mejor clon de AirPod 2 de Apple. Producto que hemos hecho la review en este canal y que os dejo por aquí el enlace a ella, para que así lo conozcáis en profundidad. Por refrescaros la memoria o si no lo conocéis deciros las características principales de este producto, simplemente comentaros que son compatibles con iOS y Android. Son una copia exacta de los AirPod 2. Incluso veremos el pop-up en nuestro dispositivo iOS a la hora de conectarlos, así como el nivel de la batería de la base de carga o de los propios auriculares. Su batería dura cerca de 4 horas y tenemos otras 4 cargas extras en su base de carga, que por cierto funciona de forma inalámbrica o con conector lightning el que utilizamos en nuestros iPhone. Tiene los mismos controles táctiles que los AirPod 2 originales y un micrófono integrado para poder utilizar en conversaciones telefónicas, hablar con Siri o grabar notas de voz. Y por último deciros que no poseen delay a la hora de reproducir un vídeo, es decir que el vídeo va a la vez que el audio, y poseen el sensor de proximidad en el momento que los colocamos en la oreja o los retiramos para así iniciar o detener la reproducción. Aunque a lo largo de este 2019 hemos visto un montón de clones en el mercado, para mí estos i9000TWS son los verdaderos ganadores del 2019. Pasemos al segundo producto de este top. Un producto que verdaderamente es un superventas a nivel mundial y que por estas fechas también lo vamos a encontrar por 20€. Lanzada apenas hace 4 meses, estoy hablando de la Xiaomi Mi Band 4. El último modelo de la famosa Smartband de Xiaomi que está batiendo todos los récords de ventas, que aunque en el momento de su lanzamiento estaba entre 30 y 40€, en estas fechas las podremos encontrar por poco más de 20€. También la hemos analizado en el canal y te dejo por aquí arriba su review. Simplemente decirte que por el precio, la calidad y por todas las pruebas que he hecho a lo largo de estos meses, es la mejor Smartband de este 2019. En esta versión 4 tiene pantalla color y como en las otras versiones podremos recibir todas las notificaciones de nuestro dispositivo Android y iOS, recibir llamadas, poder medir nuestro ritmo cardíaco, analizar nuestro sueño, contabilizar los pasos que damos a diario, así como las calorías y la actividad física que realizamos a lo largo del día. Todo esto sin olvidar que su batería dura entre 15 y 20 días y que por supuesto es sumergible a 50 metros. La verdad es que si no tienes un Smartwatch o Smartband, es una de las mejores compras que puedes hacer. Y por último, el último producto de este top 3 de los mejores productos de 2019 en este rango de precios de 20€. Otro esencial en mi día a día. El Google Home Mini. Uno de los productos tecnológicos de Google más vendidos de todo el año. El altavoz inteligente con Google Assistant. Por si lo estáis pensando, este Google Home Mini de segunda generación valía 60€. Pero con el lanzamiento de la tercera generación y la llegada del Black Friday y la Navidad, Google ha colocado la segunda generación, que es prácticamente igual que la tercera, en solo 20€. Un cambio de precio más que sustancial al pasar de 60€ a 20€. Por si también os planteáis la tercera generación decir que el cambio únicamente es a nivel de sonido, el altavoz es algo mejor y en vez de poseer dos micrófonos para poder recoger nuestra voz, posee tres. Pero que su labor como altavoz inteligente sigue siendo prácticamente la misma. Y por este precio creo que es imbatible. Al contrario que los otros dos productos del top, este Google Home Mini no lo hemos analizado en el canal. Pero eso sí, tengo la suerte de compartir con vosotros una review en condiciones, no como las que suelo hacer yo. Una review que hizo en su día Víctor Abarca. Que por si no lo conocéis, es mi blogger tecnológico de habla hispana favorito. Y que os dejo por aquí arriba la review del Google Home Mini. Así podréis conocer verdaderamente en profundidad el altavoz inteligente de Google. Como ya os he dicho, no es un vídeo habitual en el canal, pero sinceramente tenía ganas de compartir mis sensaciones sobre estos tres productos. Que casualmente poseen prácticamente el mismo precio y que espero que de verdad creas que valen la pena. Como siempre, si de verdad te ha gustado el vídeo, agradezco que te suscribas al canal y que actives la campanita para que así YouTube te notifique. También puedes dejar tu like y compartir este vídeo. Así me ayudas a que el canal siga creciendo como hasta el momento. También decirte que si estás viendo este vídeo aún en noviembre de 2019, estamos celebrando la llegada a los 10.000 suscriptores en el canal. Y estoy sorteando estos dos productos. Te dejo también por aquí arriba el enlace al sorteo por si quieres participar. Por último, recuerda que puedes seguirme fuera de YouTube en mis redes sociales como arroba moure dev en Twitter, en Facebook o en Instagram. Y hasta aquí mi top personal de los mejores productos tecnológicos por 20€ desde 2019. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta otra, Hackermen!